Siempre se le acusa a la derecha como de no crear cultura, como de eso dejárselo a la izquierda. Eso dicen como de eso dejárselo a la izquierda y nosotros nos centramos en gestionar. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo creo que la cultura está por encima de ideas, siendo como es una generadora de ideas. Y lo que tiene que hacer la política es crear espacios para que quienes hacen cultura puedan desarrollar su profesión de forma libre. Entonces no compras mucho lo de la batalla cultural. Esto que dicen, hay que batallar culturalmente contra los postulados de izquierda. Es cierto que la batalla cultural y el hecho cultural es absolutamente diferente. La batalla cultural es esa obligación que en muchas ocasiones tenemos en los partidos políticos de defender una serie de ideas que en la mayoría de los casos van a construir un país. Y el hecho cultural es lo que los artistas, los creadores y las creadoras de este mismo país consolidan y convierten en pilares fundamentales. Y luego a mí lo de las batallas culturales me da un poco miedo en principio porque creo que todo lo que empieza por la palabra batalla deberíamos de tomárnoslo con un poco más de distancia. Lo que no quita que se tengan que rehuir de los temas que pueden llevar a conflicto. Hay cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa y que no tenemos en ningún caso que obviar porque son importantes y porque son los que marcan la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo he tenido por ejemplo a personas como Marcos de Quinto que vamos a crear como una asociación para dar la batalla cultural y para que haya, por ejemplo, él decía en su idea, pues para que haya cómicos de derechas o actores que se pronuncien de derechas. Y eso hay una parte de la derecha de este país que como que lo intenta buscar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú tienes una enfermedad buscas al mejor cirujano. Y hasta donde yo sé nunca le preguntas a quién vota. Yo cuando voy a un teatro lo que espero es que el bailarín, el coreógrafo, el actor, la actriz, el director, lo que me ofrezcan sea un buen proyecto artístico más allá de a quién voten o cuáles sean sus ideas. Tenemos esa costumbre, no digo en la derecha, digo en algunos espacios de la sociedad española, de pretender inmiscuirnos en la cabeza de los creadores cuando ya los creadores son por sí mismos de una generosidad tan evidente que ponen su vida. al servicio de los demás, como los políticos. Siempre digo que cultura y política tienen un mismo fin, que es cambiar las cosas. Sí, pero nos extraña más el que un actor diga, pues vota al PP. Antes que aquí ha estado el León, por ejemplo, y dijo, pues yo voto siempre al PSOE. Y nos extraña, a mí me extraña menos. Digo, a mí como, ¿por qué pasa eso en España? Bueno, pues porque probablemente hay un porcentaje mayor de creadores, de artistas. Que son de izquierdas. Que son de izquierdas, pero eso... ¿Y eso por qué? ¿Tú tienes respuesta? Pues sí, probablemente porque en el hecho artístico hay una manera de entender el mundo que tiene que ver con la permanente batalla. Empezábamos la entrevista hablando de la batalla cultural y con una búsqueda permanente, muchas veces utópica, que pretende huir de lo que para algunos entendemos como bases más tradicionales, conservadoras. Insisto, a mí lo que me interesa es ver cómo Antonio López se sienta en la Puerta del Sol y pinta a la Real Casa de Correos con esa pericia, con esa mano y sobre todo con ese hálito, que solamente tienen unos cuantos. Tienen que pintar las huellas en el suelo. Ya ha sido una petición, ya que tú ahí te manejas en el PP y tal, pues que pinten las huellas. Por eso lo dijeron otro día, el hombre ahí como que pinta las huellas para que, para dejar ahí el caballete, que lo hagan serigrafiado. Esto plantéaselo a Yoso. Bueno, yo creo que sería Almeida, además. Almeida, vale, no, sería solo Almeida. Cuestiones... Mira, además de Antonio López, una de sus obras más bonitas, que es una vista de Vallecas, cuelga precisamente en la sede de la Asamblea de Madrid. Es entender Madrid, es hacerlo a través de los ojos de Antonio López. Decías ahora lo rebelde del mundo, pero ahora dicen que lo rebelde es ser de derecha, que el movimiento punk era ese o que se ha vuelto más de derecha que de izquierda. Lo moderno es ser cada uno lo que quiera. Lo que desde luego es cierto es que la extrema izquierda lo que está haciendo es, como alguno de sus postulados, es en esta casi realidad pendular llevar algunas cuestiones tan al extremo que lo que están generando es la respuesta contraria y que además en muchos casos lo que hacen es robar algo tan importante como la libertad. A mí me gustaría ver a personas como Irene Montero enfrentándose en tiempo real a programas como La Bola de Cristal, ¿qué diría? De lo que la maravillosa Lolo Rico fue capaz de condensar en un programa que al menos a mí me marcó y que sigo en muchas ocasiones viendo en diferentes cortes que aparecen en programas de televisión o incluso en la maravillosa hemeroteca de televisión española. ¿Qué diría Irene Montero de un programa que hablaba de cuestiones sexuales o de incluso realidades que hoy entenderíamos como políticamente incorrectas y que, repito, forma parte de la identidad de muchas generaciones de españoles y españolas? ¿Tú eres políticamente incorrecto en algo? Yo intento ser todo lo más correcto que puedo, pero la incorrección creo que forma parte de mi identidad. Ya que estamos subiendo al purgatorio, a este santo purgatorio, se crea su nombre creyente y si me preguntamos para hablar con Dios de los invitados, la tuya es buena, entiendo. Muy buena. Desde siempre. Desde siempre y además con todo el paquete. Todo el pack, tú compras el pack católico. Yo me creo a Dios y me creo al buey, a la mula, a los ángeles y otra cosa es que, evidentemente, en muchas cuestiones discrepe con algunos de los preceptos de la iglesia que no con la iglesia porque la iglesia somos todos. Lo digo para quienes de forma muy poco generosa, cuando critican a la iglesia se olvidan que precisamente si algo es la iglesia es que todos los que la componemos. ¿Y qué opinión te merece el Papa Francisco? Que sabes que a veces, y esto es muy curioso de la figura del Papa, que a veces es elogiado muy mucho por la izquierda o por determinada parte de la izquierda y a veces incluso por parte derecha a la derecha. A veces le miran con recelo a ese hombre. No sé por qué. Yo agradezco que el Papa Francisco haya conseguido, que algunos personajes de la izquierda radical de la que te hablaba hace un momento, hayan conseguido respetar al máximo representante de una religión que además es multitudinaria. En cuanto a la figura del Papa Francisco, de antemano, respecto absoluto a la cabeza visible de la iglesia católica y, por supuesto, reconocimiento a toda la labor que está haciendo al frente de una institución que sigue siendo ejemplar, aún siendo conscientes de los errores que ha podido cometer y que sigue cometiendo porque también está compuesta por hombres. Y ya que estamos a punto de empezar, preguntamos siempre por cuál es el peor pecado que puede cometer un ser humano, cuál crees que es el peor pecado, que más rabia te da. Aquí se ha dicho de todo, desde cualquier cosa a cualquier cosa. Claro, es que si es el peor... Lo obvio es, pues no matarás. Bueno, pero como punto de partida creo que es el peor. El de quitar la vida creo que sin duda es como pecado el más terrible. Y si nos ponemos un poco menos intensos, pues probablemente mentir. Te va a parecer una cosa o muy manida o poco original. No, que no es político, quiero decir. Pero precisamente porque lo soy, pero además vehemente. Quienes somos vehementes, lo de mentir se nos va fatal. Porque la cara va casi siempre en una dirección contraria a la de la mentira. Jaime de los Santos, bienvenido al probatorio. Un placer. Muchas gracias por tu visita. A ti. No diremos en qué condiciones has venido, o de qué lugar has venido. Porque en qué condiciones parecen extrañas, pero también en qué condiciones. Ahora después al final sí que lo mencionamos. Gracias por venir. Jaime, su señoría, puedo decir también. Sí, claro. Porque es diputado por la provincia de Madrid. Eso es. Desde julio del 23. Es un hombre de cultura, licenciado en Historia del Arte. Es un hombre de cultura y cultivado. Intenta estar cultivado. Intenta ser cultureta. Me encanta además. Esto que a veces se convierte en una crítica, a mí me fascina. Fue director general de producción cultural de la Comunidad de Madrid. Fue consejero de cultura de la Comunidad de Madrid. Fue diputado de la Asamblea de Madrid. Fue senador. Y como decía, ahora es diputado. Alguna experiencia así más grata que otra. Lo del consejero de cultura siempre es lo mejor. La gestión cultural ha sido maravillosa. Y además al frente de un gobierno como el de la Comunidad de Madrid. Que tiene tantas posibilidades porque tiene uno de los universos culturales más ricos. No solamente de España, sino de todo el sur de Europa. Porque además tuve la suerte de trabajar con personas interesantísimas. Y de tener jefes como Cristina Cifuentes que creían profundamente en lo que la cultura representa. Estuvo aquí. Una mujer extraordinaria. Se te mencionó, de decirlo. No sé si para bien o para mal. No recuerdo ya. Seguro que para bien porque Cristina y yo nos queremos mucho. Y te noto muy libre. Te noto muy libre a la hora de expresarte y a la hora de estar en según qué sitios. Y de ir a programas y de ir a entrevistas. Incluso voy a confesarlo aquí en directo. Aunque sea grabado. El hecho de que yo te dije, oye, pero Jaime, hace falta que hable con alguien de PP para la entrevista. Y me dice, no, no, yo voy por libre. Tú vas por libre. Voy por libre. Tengo, digamos, la autorización por parte de los responsables de medios de mi partido. De poder hacer entrevistas con medios serios como es este. Y con periodistas excelentes. Eso no tengo ninguna duda. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué tú eres libre? ¿O más libre que la media? Yo no sé si soy más libre que la media. Lo que yo creo es que cuando compran al personaje saben a qué se dedica. Y cuando el presidente Alberto Mínez fijó, confía en mí para la Secretaría Nacional de Cultura. Y luego para meterme en las listas por la circunscripción de Madrid. Sabe que yo firmo un artículo semanal en un medio de comunicación. Que semanalmente estoy en una televisión. ¿Puedes decirlo? Sí, en el confidencial, en el espejo público y también con Jaime Cantizano todos los domingos en Onda Cero. Es decir, que a priori en los medios de comunicación tengo presencia. ¿Cómo se conjuga esa tensión que hay en los partidos, entiendo yo, entre la disciplina y la libertad? Porque tiene que haber algo de disciplina en los partidos. Hay una serie de ideas, una serie de principios, una serie de marcajes. Y la libertad de cada diputado, de cada persona dentro del partido. ¿Tú eso cómo lo vives? Yo creo que la disciplina, cuando eres un buen político, te la autoimpones. Es decir, si formas parte de un partido es porque, en la mayoría de los casos, compartes unas ideas. Y luego, precisamente porque un partido tiene que ser amplio, poliédrico, en esas miradas libres, es como enriqueces la idea general. Quiero decir, un partido es como una familia, o al menos como mi familia, en la que todos nos queremos mucho, nos respetamos maravillosamente bien, partimos del mismo tronco. También hay traiciones y mala gente. Que nos hace, en la mía mala gente no, que nos hace tener unos planteamientos vitales muy similares, pero luego, mis hermanas, que tengo cuatro, yo, mis padres, mis sobrinos, tenemos maneras de enfrentarnos a, según qué temas, de maneras muy diferentes. Pasa lo mismo en un partido, además, tan amplio como el Partido Popular, en el que tienen cabida ideas más conservadoras, más, en muchos casos, que podrían representar a una sociedad que, hoy, parece que es más minoritaria, y miles de personas con ideas mucho más avanzadas. A mí me gusta recordar siempre, porque si no, yo no formaría parte del Partido Popular, que es un partido de centro-derecha. Y en la idea del centro-derecha caben tantas posibilidades, como cada uno de los hombres y mujeres que lo componemos. El escaño de Jaime de los Santos en el Congreso de los Diputados, ¿de quién es? Digo, ¿es del diputado? ¿es del partido? Es de los madrileños y de las madrileñas. Y esto sé que es muy políticamente correcto, pero realmente lo creo. Yo creo mucho en lo que la democracia representa y también en lo que quiere decir. Y yo estoy en el Congreso de los Diputados porque un montón de hombres y mujeres libres en Madrid han decidido que así sea porque con sus votos han hecho que por la circunscripción de Madrid, por el Partido Popular, seamos 16 los representantes. Y por eso digo que realmente ese escaño es de ellos y de ellas porque eso es lo que dice el hecho mollar de lo que la democracia representa. Y luego es, sin duda, de Jaime de los Santos y del Partido Popular a igualdad de condiciones. ¿Tú sabes a favor de lo de las listas abiertas? Esto siempre es un debate que está permanentemente en España, que cuando hay elecciones más todavía. De listas abiertas, listas cerradas. Pues yo elijo a este diputado. Pues no me cae bien Jaime de los Santos. No, pues me cae genial Jaime de los Santos. Pues lo voto. ¿Tú estarías a favor de lo de las listas abiertas? Yo estoy a favor de que en determinadas cuestiones en el Congreso se dé libertad de voto. Eso sí es importante todo lo que tenga que ver con cuestiones morales. No tengo ninguna duda a ese respecto. Porque creo que por encima incluso de lo que se fija, porque ojo, los partidos no fijan sus ideas de forma unilateral, se hacen congresos y de forma consensuada, pero más allá de ese consenso, que en tanto y cuanto lo han votado la mayoría se convierte en la idea general, deben de estar mucho más extendidas las opciones en las que frente a determinadas cuestiones que sean consecuencia del voto de un proyecto de ley, se pueda ser libre para en conciencia poder, con tu voto, apoyar una u otra idea. ¿Y tú cuándo te diste cuenta de que eras de centro-derecha? Pues te voy a decir la verdad, creo que siempre. Y además en una familia... Siempre me ha gustado la política. Y es verdad que la primera vez que tuve derecho a sufragio, que acababa de cumplir los 18 años, voté al Partido Popular. También es cierto que porque José María Aznar en ese momento llevaba el que la mili dejara de ser obligatoria. Ya me aterrorizaba el hecho de que me tocara ir a la mili. Y en el planteamiento de... ¿Qué me invento? ¿Qué me pasa? ¿Pero eso le llevaba en el programa electoral? Sí, en el primer... Yo quería que Puyol le había presionado el Puyol para quitar la mili. Ya lo llevaba... Pero claro, a mí aquello me pareció fascinante. Ah, coño. Yo insisto, yo estaba viendo cuánto asma tengo, cuántas carreras... Y es planos no tienes. Y eso es complicado de inventar. ¿Cuántas carreras puedo estudiar desde la hora para ver si mi libro... Aznar mi libro nunca le estaré suficientemente agradecido. Y desde ahí ya me enganché. Bueno, y en casa además tengo una madre más de derechas que de centro-derecha y un padre más de centro-izquierda que lo que es la vida ha virado a hoy considerarme a mí... Y a veces me lo verbaliza. Si es que tú eres un tipo de izquierda. Estaría feo que no votase a su hijo, digo, ¿no? Yo creo que lo vota absolutamente encantado. Hace 20 años no lo hubiera votado. Eres un hombre de cultura, de muchas culturas. ¿Tiene sentido la asistencia del Ministerio de Cultura en España? Sin duda. No tengo la menor duda. Es más, cuando Alberto Inés fijó en la presentación del programa electoral habló de un ministerio solo de cultura, creo que por fin le daba a esta realidad la entidad que se merece. Te reformulo la pregunta. ¿Tiene sentido la asistencia de este Ministerio de Cultura en España? Del que actualmente... Bueno, lo que no tiene sentido es que haya un ministro como el señor Iceta que en sede parlamentaria ha dicho que a él le sacan de canaleto y no sabe nada de cultura contemporánea. No. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que un Ministerio de Cultura y Deportes no haya sido capaz de aprobar en una legislatura suficientemente larga una ley de deporte que hoy le hubiera posibilitado que el señor Rubiales estuviera fuera. De su cargo no tiene sentido tener un ministro de cultura al que al menos yo no he visto nunca sentado en una butaca de un espectáculo teatral, teniendo un concierto, aplaudiendo, danza, no. Este Ministerio de Cultura no tiene ningún sentido y mucho menos que con el presupuesto de esta cartera se hayan intentado pagar deudas con partidos independentistas y que es lo que parece ser que ha hecho el señor Iceta en los últimos años. ¿Tiene sentido que el ministro de Cultura y Deporte no tenga una carrera acabada o tú en eso no le criticas tanto o no te parece tan importante? Yo le pediría a un ministro de Cultura que tuviera lo primero antes que una carrera acabada la sensibilidad suficiente para entender el hecho cultural. ¿Por qué digo esto? Porque de cultura como de fútbol todo el mundo sabe y cualquiera se siente capacitado para, en la mayoría de los casos, criticar la cultura contemporánea. Esto ha pasado siempre. Sobre todo arte moderno. Claro, pero también le pasó a Caravaggio. Quiero decir, como él era el contemporáneo, cuando los carmelitas le encargan la transición de la Virgen y al ver a esa mujer absolutamente tirada sobre una cama y que había copiado de un cadáver de una mujer prostituida que se había abogado en el río Tíber, fue vilipendiado y, de hecho, ahí empieza en parte su final tan trágico. Pero un ministro de Cultura tiene que tener sensibilidad, tiene que tener ganas. Y si me apuras, pues hombre, yo preferiría que tuviese una carrera superior del mundo de las ciencias humanísticas. O sea, que Icetan no tiene mucha sensibilidad. A mí me parece que es un ministro absolutamente nefasto y lo ha demostrado con su gestión. No ha sido capaz siquiera de implementar el que todos, de forma consensuada, habíamos pactado en el Congreso el Estratuto del Artista. Pero ¿ha habido algún gobierno de España que se haya tomado muy en serio la cultura? Bueno, pues a mí no me cuesta ni lo más mínimo decir que Carmen Alborch fue una gran ministra de Cultura, que es San Antonio Molina y empezó por dos socialistas, hizo una labor extraordinaria al frente del ministerio, cada uno con características muy singulares. Y, por supuesto, Pilar del Castillo también fue una gran ministra. Y te diría más, y aquí quizá te sorprenda, pero al presidente Rajoy le debemos cuestiones como las ampliaciones del Museo del Prado, el traslado del Guernica desde el caso del Buen Retiro al Museo Reina Sofía y otros hitos que para el mundo de la cultura hoy son importantes y que parece que no han existido. ¿Hay mucho palito en la política? Digo, muchas personas de izquierda o de derechas, que no le importa mucho la cultura. Desgraciadamente, más de la que a mí me gustaría. O sea, ¿más de los que pensamos o más de lo que...? Más de los que a mí me gustaría, los que yo recomendaría para empezar unas cuantas lecturas y, sobre todo, que pasaran por el Museo del Prado una vez al trimestre. ¿A un artista se le debe juzgar por su vida personal? Nunca. ¿Hay que separarlo? Pero claro, es que no tiene ningún sentido. ¿Vamos a un artista vivo o a un artista muerto? Vamos a diferenciar. ¿A un muerto y a un muerto? Porque me parece muy injusto... ¿En qué diferencia un cadáver de un...? Te voy a explicar. Pues porque si ahora vamos a pretender tirar por tierra la obra de Picasso porque fuera un machista insoportable y según las mujeres que le acompañaron las diera una vida muy complicada, estaremos haciendo un terrible daño a la cultura de uno de los hombres que más han representado, sobre todo en un cambio de paradigma de la cultura del siglo XX. Si vamos a hablar de Buñuel solo porque fuera un homófobo, y esto lo dice él mismo en su autobiografía, cuando a Lorca le atacaba llamándole maricón, nos equivocaremos, no reconociendo que es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Respecto a los artistas contemporáneos, ojo, si en su vida privada están cometiendo cualquier falta, uno que sea, o esté fuera de la legalidad, o que sea, desde un punto de vista evidente, algo reprobable, claro que hay que juzgarlos. Y aún así, si su producción es sobresaliente, yo trataría de defender su contribución al mundo de la cultura, a la vez que atacaría de forma absoluta la que ha sido esa forma de llevar su vida errónea. Pero a veces actuamos ya con la... Ahora te preguntaré sobre ello, sobre el tema de la cultura de la cancelación, de cancelar a personas vivas o muertas, por hechos que han dicho, que han hecho, a veces no tanto reprobables por la ley, sino incluso por comentarios o por actitudes en un momento determinado, y nos perdemos, o quieren hacernos perder toda la obra porque haya auténticos hijos de puta que escribían de puta madre, y que pintaban de lujo, y que cantan muy bien. Nosotros hablamos del pasado, cuidado con los contextos. Mira, en la Universidad de Milán, tras el estallido de la guerra en Ucrania, de esta guerra terrible que el señor Putin ha puesto de manifiesto, se pretendió cancelar todo un ciclo que había dedicado a Dostoyevsky. Pues me parece un drama enorme. Dostoyevsky era el que decía que solo la belleza salvará el mundo. Ya solamente por eso era más necesario que nunca leerle y tenerle en cuenta. Pero es que la cultura de la cancelación es la mejor manera de acabar con la cultura. Es decir, Woody Allen es un gran director de cine. Sí. Sí, y no hay más que hablar. Y ahora si quieres que empecemos a discernir sobre las denuncias que una serie de personas le han interpuesto, tengo también muy clara mi opinión. Pero es que creo que tenemos que ser capaces de diferenciar que si lo que estas personas dicen es cierto, sin duda, es un ser deplorable. También es verdad que no hay sentencias firmes. Y que ha habido juicios donde no se le ha... Por eso hablo de sí. Es cierto lo que dicen esas personas sería un ser deplorable. Lo que no podemos hacer es adelantarnos a la justicia y cargarnos no solamente carreras que serían necesarias para entender el mundo, sino también vidas. Y esto quizá, y esta quizá sea la mayor de las utopías, se resolvería si la justicia fuera un poco más ágil. Porque hay veces que cuando llegan las sentencias... Eso depende de ustedes. Bueno, depende de muchas cosas, pero creo que cuando a veces llegan las sentencias que dicen que no había nada al personaje se le ha dilapidado de manera tan salvaje que es complicado restituirle su honor y no solamente su honor, su autoestima. ¿Y cultura y censura pueden ir en algún momento dado juntas? Jamás. Por eso me preocupa tanto que desde determinados espacios de la izquierda radical de lo que se hable sea precisamente de la censura. Es muy peligroso. Es muy peligroso censurar canciones. Es muy peligroso censurar creadores por más alejados que estén en sus preceptos de lo que tú representas o de lo que tú defiendes. La cultura tiene sus propios canales y es casi siempre el espectador el que va a darle vida o sencillamente va a atajarle en todo su proyecto vital. Mucho cuidado. También se han denunciado casos en gobiernos, ahondamientos de gobernador por el PP y por Vox. Bueno, y a mí me parece gravísimo que en un municipio, el Orlando de Virginia Woolf, por ejemplo, se pueda bajar de un escenario. Virginia Woolf, Dios mío. Estoy seguro de que quien lo canceló no han leído ese texto que es maravilloso porque se lo hubieran leído. Ni lo leerán tampoco yo. Claro, porque estoy seguro que si lo hubieran leído, nunca lo hubieran descabalgado de una programación. Vuelvo a lo de antes. Si leyéramos más, yo el primero, este mundo sería un lugar mucho mejor. Jaime de los Santos también es de centro derecha y homosexual. Y digo esto porque a algunos todavía les sigue sorprendiendo eso. Bueno, a mí me parece terrible cuando en ocasiones, incluso entrevistas en medios de comunicación progresista. ¿El gay del PP? Esto es. Bueno, pues sí, vamos a partir de la realidad. Sí, sí, oiga, que sí, que soy gay del PP. Pero que eso hay muchas más cosas. Y que esto de ser gay no lo elegí. Y lo del PP sí. Como poco, ya son dos realidades que juegan en conjuntos, como cuando éramos pequeños diferentes. ¿No? Gay del PP, cuando nos poníamos a hacer círculos para que las cosas que casaran estuviesen bajo la misma circunferencia, esta puede casar porque yo he decidido que case. Ni es complementaria, ni por supuesto antagónico, como en ocasiones se pretende. Yo me enfadé mucho cuando en campaña Yolanda Díaz decía que a ella le parecía, bueno, casi una aberración que un homosexual, que un ciudadano del colectivo LGTBI pudiera votar al PP. Bueno, a mí me parece una aberración que alguien pretenda imponerme una ideología por querer o por acostarme con quien considere. Porque eso también es importante. Lo de ser gay no solamente está vinculado al hecho del amor, que parece que lo hemos romantizado, que también es para acostarse con la gente y sin más. Sí, para disfrutar. Que está muy bien. Claro, claro. Está muy bien. Pero que parece que con esto de la permanente justificación siempre hemos dicho, no, es que amar a un igual, que es para amar o no. O no amar. O pasar el rato. Exactamente. Que está muy bien. O incluso para el celibato. Tú puedes ser muy gay. Bueno, muy gay. Tú puedes ser gay. No sé si se puede ser mucho o poco. Eso sería otro debate, ¿no? Se puede ser muy gay. Claro, esto lo tengo que pensar. Yo creo que soy muy gay, ¿eh? Vaya por delante. Ahora te lo desarrollo incluso. Pero podría ser muy gay y célibe. Vale. Y en este caso, ¿por qué muy gay? Hostia, toda la vida. Toda la vida, claro. Que nunca ha tenido dudas de fe. Ni dudas ni contacto con mujeres. Contacto íntimo. Bueno, contacto íntimo no. He tenido contactos íntimos con mujeres, incluso más en profundidad que con hombres, pero porque yo creo que lo íntimo está de cintura para arriba. Claro, pero claro, no desnudos. De cintura para... O sí también, pero da igual. Vale, vale, vale. No entiendes. La intimidad para mí va de cintura para arriba, no de cintura para abajo. Esto es interesante también. Sí. Es verdad. Entonces, no sé si me he explicado lo de... Sí, está bien, está bien. Se puede llegar a conectar más con alguien de cintura para arriba que de cintura para abajo. Yo, sin duda. Y por eso, y esto es una contradicción en sí misma, y a veces me ha generado algún otro problema, conecto mucho mejor con las mujeres que con los hombres. Claro, luego llega la realidad y dices, pues si es que lo que me gustan son los tíos, pues grandes amigas. Pero los tíos son más aburridos en general. No, no, no sé si esa... No, no, porque yo sería el primero. No, no, es una cuestión de energía o de costumbre. Cuatro hermanas, una madre, abuela, tías, primas, sobrinas... ¿Me vas a decir que no le vas a comprar lo que dijo Yolanda Díaz, esto de no hay nada más aburrido que una reunión con heterosexuales? No. No hay nada más aburrido que planchar. Eso os lo digo por Yolanda Díaz. Así en general, me parece mucho más aburrido que una reunión con heterosexuales. Se habla en medios y siempre es lo del colectivo, el GTBI. Y esto me parece interesante porque agrupa un montón de personas con pareceres y con actitudes y con miradas y con trabajos sobre la vida muy diferentes. Pero con unas orientaciones sexuales o unas identidades de género concretas. ¿Tú te sientes parte del colectivo? Porque hay gente, yo he escuchado a otros homosexuales, yo no formo parte de ningún colectivo. Yo formo parte de muchísimos colectivos. Mira, de los españoles, europeos, madrileños, historiadores del arte, gays... Hay muchos colectivos a los que yo pertenezco. Hay gente que sabe que odia que le colectivice. Bueno, bien, a mí esto del neoindividualismo me parece una postura que es casi siempre forzada. Porque si rascas un poco, repito, ¿quién no forma parte de un colectivo? Dicho esto, quien pretenda reivindicar eso, yo no solamente se lo defiendo, sino que se lo aplaudo porque quizás sea más libre en muchos casos que yo. Pero yo claro que me siento parte de un colectivo y de un colectivo que además no es que surja por generación espontánea. No, no, es que durante siglos ha sido arrinconado por el simple hecho de querer o desear a alguien de su mismo sexo, sin elegirlo. Para mí esto es muy importante. Y cuando durante siglos a alguien se le ha arrinconado por ser quien es, surge una necesidad de aliarse, no solamente para luchar contra quien te agrede, sino también para sentirte parte de una colectividad. Y no nos engañemos. Y yo esto siempre lo explico cuando me preguntan, ¿y por qué salías por chueca? Pues no solamente salía por chueca porque era más fácil ligar para alguien que hace 20 años pretendía encontrar un novio o un divertimento, sino porque en ese espacio el Jaime de 20, de 22 o de 24 años se sentía infinitamente más cómodo y sobre todo menos vulnerable que en otros lugares. También es cierto que de aquel Madrid del año 2000 al Madrid de 2023 el cambio ha sido brutal y que hoy, por suerte, vivimos no solamente en una ciudad, sino en un país en el que la libertad ha alcanzado cotas inimaginables hace poco tiempo. Pero la colectivización es necesaria. Probablemente, a este respecto, en algún momento dejará de serlo tanto, pero siguen habiendo situaciones que vulneran los derechos de hombres y mujeres por el simple hecho de ser quien son. ¿A Jaime de los Santos, como persona gay de centro-derecha, hay parte del colectivo que no le perdona eso? Porque no le perdona, entre todo yo, al Partido Popular el tema de recurrir al matrimonio homosexual en su momento y demás. ¿Crees que hay parte del colectivo o dirigentes o personas visibles? Hay parte del asociacionismo que defiende los derechos del colectivo que, como solo hacen política, han encontrado en el conflicto con el Partido Popular una de sus fórmulas para que hoy, que cada vez está todo más normalizado, siga teniendo razón de ser su existencia. Es decir, si terminamos con todas las desigualdades a este respecto, habrá quienes... Dejen de ganar dinero. Su función en la vida ni siquiera voy a entrar en la cuestión monetaria. Su función en la vida se verá mermada. Y eso a veces les cuesta un rato de mala mañana cuando se despierten y dicen, ¿Y yo ahora qué voy a hacer? Y luego respecto, y lo has sacado tú, el famoso... Bueno, que el Partido Popular llevara al Constitucional, ¿no? La ley de matrimonio igualitario. Sé lo que vas a decir, pero... Es un error inmenso. Y ahora yo tendría que decirte, y además, cuando Mariano Rajoy gobierna con mayoría absoluta, no cambia ni una coma. Pero, vamos a ser justos. Porque España lleva viviendo una democracia 45 años, que son los que tengo yo, que es maravilloso porque entonces nunca olvido los años que tiene la Constitución. Claro. Y en esta democracia hemos sido capaces de pasar de una dictadura insoportable, en la que los derechos de los hombres y las mujeres se veían mermados, a ser hoy el tercer país de toda la Unión Europea con mayor cota de libertad en lo que a derechos individuales y del colectivo LGTBI se refiere. En 2004 han pasado 20 años. Estábamos, si hacemos las cuentas, en la mitad de esta democracia joven pero madura que hoy tiene 45 años. El contexto era distinto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el PP se equivoca llevando al Constitucional la ley de matrimonio igualitario? Sí. ¿Que la España de 2004 no la España de 2024? También. Y esto como historiador, y aquí me pongo un poco pedante, me parece importante recalcarlo porque cuando veamos los contextos estamos haciendo análisis terriblemente erróneos. ¿Y Vox tiene algún tipo de problema con el colectivo LGTBI? Vox tiene muchos problemas. Sobre todo porque no entienden que el mundo es mucho más líquido que ellos pretenden ver. Y tienen todavía un problema mayor. Sí. Y es la ortodoxia. Las ortodoxias nunca son buenas compañeras. Porque toda mirada unívoca, porque toda realidad sin posibilidad de que tenga miradas divergentes, es equivocada. Esto es como la famosa teoría de la perspectiva brunelleschiana, que es punto de fuga, no puedo dejar de mirarte. La mirada del caballo. La mirada brunelleschiana, que está muy bien, primera perspectiva, es mirándote fijamente con un ojo cerrado. Claro, pero es que la perspectiva es la que nuestro mundo es mucho más complejo. Entonces yo creo que no sé si tienen un problema con el colectivo LGTBI. Tienen un problema con una sociedad como la nuestra, que es profundamente generosa, que es profundamente libre y que está mucho más avanzada que lo que ellos pretenden demostrar. Eso es como decirme que sí, pero no decirme que sí. Repregunta y te soy más claro. ¿Tiene Vox un problema con el colectivo LGTBI? Sí. Vale. Porque si no, no tiraría la bandera arcoiris en una pancarta gigante en la calle Alcalá a la papelera. Al final es una... Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Está bien la sinceridad. Decía antes historiador, historiador del arte. Me parece interesante. Y me parece interesante la historia. Yo saqué un 10, es decirlo, en selectividad. Yo también, tío. En historia del arte, me gustaba mucho. Bueno, pues te va bien. Me lo pusieron fácil, de verdad. A mí en matemáticas me pusieron un 1. Uy, yo en matemáticas no daba nada. Yo era de letras. Pues claro. Y su pendilatín, un 4. Un 10 en historia del arte. Un 10, un 10. Me acuerdo que me pusieron... ¿Cómo era? El templo... Fíjate, me pusieron un 10 en su momento, ya que no me acuerdo de nada. ¿Cómo se llama? Bueno, es que no me acuerdo. Me acuerdo de un cuadro de Velázquez. Creo que... Las lanzas, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Y después un templo griego. Vale. Un templo griego. No me acuerdo de cuál. Y algunas preguntas sobre el nacimiento español o algo por el estilo. Saqué un 10. Que bueno, gracias a eso. Estoy en Madrid y aquí estoy con Jaime de los Santos preguntándole. Y con lo cual, como me interesa mucho la historia, sabes que hay un problema, no sé, problema en España, un debate permanente en historia. No tanto en historia del arte, de la que ahora hablaremos, pero en historia en general, con el tema de la guerra civil, de la dictadura, de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria histórica. Todo ese barullo de temas, ¿cómo lo ves? Porque sabes que siempre hay como dos facciones enfrentadas, ¿no? Entre una parte de la derecha española que no acepta el revisionismo o que la izquierda se adueña de la historia. Tú, como historiador, te pregunto, ¿cómo ves todo eso? La guerra civil española es la consecuencia de un levantamiento ilegítimo por parte de un grupo de militares frente a un gobierno legítimo, mejorable, pero legítimo, que es el que sale de las urnas en el año 36. Creo que eso es importante. Está bien. La guerra civil es uno de los ejemplos más tristes, más lamentables y más odiosos de la historia reciente de España, en la que murieron por parte de todos los bandos, hombres y mujeres, absolutamente víctimas de algo que probablemente no sabían ni lo que significaba. Y lo que después del año 39 viene, son casi cuatro décadas de una dictadura. Que sea del signo que sea, que tenga la base ideológica que tenga, es siempre terrible, porque para empezar merma los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. Quiero decir que a este respecto espero haber sido lo suficientemente claro. Vale. Al final, esa es la verdad histórica, que algunos intentan manipular, pero esa es la verdad. No, 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 y aparte esto no lo dice ni Jaime de los Santos, ni historiadores de un sitio o de otro. La historia es una ciencia exacta, digan lo que digan, que se basa en documentos. Lo importante, y ahora entramos en el tema de las leyes de memoria democrática o de memoria histórica, es el contexto y hasta dónde llega el revisionismo. Si a Jaime de los Santos le preguntas, no tengo ninguna duda, en que si hay o sigue habiendo un familiar que se sienta damnificado por aquel conflicto, hay que seguir pidiéndole perdón. ¿Y qué problema hay en que, como Estado, pidamos perdón a quienes se sientan víctimas? ¿Por qué digo esto? Porque los Estados también tienen que estar inteligentes emocionalmente, porque la empatía no podemos obviarla. Y porque si alguien, repito, se siente a fecha de hoy víctima, mi obligación en tanto y cuanto servidor público es mostrarme comprensivo con su sentimiento y además poner todas mis energías para ofrecerle respuesta. De ahí, a que se pretenda enfrentar otra vez a una España con otra, por cuestiones identitarias, me parece un gravísimo error. Y tú me preguntarás, que yo me adelanto, ¿y había que sacar al dictador del Valle de los Caídos? Sí, pero no como si fuese un reality show. No haciendo permanente exhibicionismo de algo de lo que sencillamente nos tendríamos que sentir avergonzados y que debería de formar parte de una manera mucho más natural del proceso democrático que nos caracteriza. En Andalucía, Juanma Moreno sacó a Caipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Allí no hubo ningún tipo de show. Y se cumplió con la ley de memoria democrática. Y como hace siempre el presidente de la Junta de Andalucía, de forma impecable. Pero sin enfrentar a unos con otros. Y sobre todo, respetando también a los familiares de este señor. ¿Hay que estar orgulloso de la historia de España o no tiene sentido estar orgulloso de la historia de un país? Hay que estar orgullosísimo de cómo se ha construido España. Hay que estar mucho más que orgullosos de ver cómo en una democracia, como te decía antes, tan joven, aunque sea muy madura, hemos sido capaces de conseguir lo que nadie podía imaginar no hace tanto. Por eso duele mucho, también como historiador, que por ejemplo Pedro Sánchez y su memoria democrática pretendan hacer arrancar la democracia en el año 82. borrando de un plumazo algo tan ejemplar como fue la transición en la que además políticos de ideologías absolutamente dispares fueron capaces de ponerse de acuerdo en temas realmente importantes. Algo que hoy cuesta encontrar en los parlamentos y es triste. Por tanto, claro, hay que sentirse orgullosos de aquella historia de España que también hoy pretenden pasar por historia negra y que conmigo no lo van a conseguir. ¿Cuál es tu especialidad en historia del arte? ¿Tienes especialidad? A mí me ha interesado mucho siempre la moderna y ahora estoy muy involucrado con todo lo que tiene que ver con mi historia de género. Con el papel de las mujeres en la historia del arte. Efectivamente, precisamente por eso. Y como historiador del arte, claro, cuando vemos arte contemporáneo, este art que sabes que es el más criticado porque no lo entendemos con la mitad. El 99% de la población no entiende. El problema es por qué queremos entenderlo, si lo que hay que hacer es sentirlo. Ah, es que tampoco lo siento. Bueno, pues entonces bien. Entonces tampoco te voy a obligar a que lo disfrutes. A mí es verdad que necesita de una educación sentimental, ¿no? Que decía Flo Vega, hace falta que tú también te empeñes. Claro, es que a lo mejor yo no me empeño en eso. Bueno, y... ¿A ti le gusta el arte contemporáneo? Por supuesto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eres de esos, que lo entiendo. Soy de estos que incluso cuando no lo entienden, intenta esforzarse un poco para saber qué ocurre ahí. Qué suerte tenemos en Madrid con los museos, ¿eh? Hombre, Madrid es una de las ciudades con los mejores museos del mundo. Y no solamente el Prado y el Reina Sofía, que por supuesto. Tenemos una red de galerías de arte contemporáneo que no nos damos cuenta, pero que es un museo de arte vivo permanentemente abierto en la ciudad. Además de forma gratuita y que nos ofrece ventanas, ¿no? A lo que está ocurriendo hoy en el mundo, porque esa es otra de las grandes verdades de los artistas. Lo que hacen es interpretar, reinterpretar, dar respuesta al mundo que les rodea. A ver, cerrando unas preguntas breves, cortitas. Que eso me cuesta. Al pie, no pasa nada. Bien. ¿Un sueño en política por cumplir? Un sueño que tengas en política. Guau. Un sueño por cumplir en política. Está fatal que lo diga como sueño. Claro, sería un sueño. Está bien. ¿Eres un hombre nostálgico? Sí. Sobre cine, ¿tienes peli o pelis predilectas en tu top 10 de películas? ¿Puedes decirnos una cuanta? Sí, hombre, claro. Desde Mujeres a la pobre de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar a El Mundo Sigue. Fascinante película que nada tiene que envidiar al neorrealismo italiano dirigida por Fernando Fernán Gómez. O, porque soy un friki del terror, El Exorcista. Creo que es fascinante. ¿Te gustan mucho las pelis de miedo? Me gustan muchísimo. A mí nada. No las veo, de hecho. Pues a mí me encanta. Me da miedo. Además, estoy muy enganchado a estas series en plan Dark y tal, que se han puesto de moda y que de repente… Dark es la del futuro, ¿no? Esa hace después de la pichulía la serie. Bueno, esto es como cuando te lees… Me saldrá. Te tienes con el árbol genealógico para ir entendiendo a los personajes. Pues esto pasa un poco lo mismo. Yo empecé la serie Dark y tiene un comienzo fascinante la serie. Después la dejé de ver porque dije, ¿dónde va? No entiendo nada. Entonces, de momento no entiendo nada. Adiós, muy buenas. Estabas pensando en otra cosa. No vi nada más. No, no, es que no me parecía. Ya decía, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Cien años de soledad que no me salía. Que yo me acuerdo cuando leí la primera vez en el instituto. La profesora de literatura nos dio un árbol genealógico. Almodóvar ha sido el mejor embajador de Madrid con su cine. Almodóvar ha sido un gran embajador de la cultura española porque ha conseguido que se vieran productos nacionales en lugares como Australia. Un consejo para quien entre ahora en política. Voy a entrar en política. Honestidad. Que no entre. Siempre. No, yo creo, además, la política, desgraciadamente, está mal vista cuando es un arte, es un rayo, es un arte fascinante. Y que lean a Boetio, que está muy bien, ¿no? Es una filosofía... Y no al arte de la guerra. No, Boetio está muy bien porque, además, lo que viene a decir es, ostras, el tiempo que he sido el asesor aúlico del emperador y lo he tenido todo, lo veía como algo natural. Ahora que me han encarcelado porque son tiempos nuevos y me la tienen jurada, tengo que entender, como algo natural, que la subida y la caída están en el mismo lugar. ¿Qué libro le regalarías a Pedro Sánchez? Está siempre jodido esta pregunta. No, 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 no. Para empezar, que lea. Y tú me dirás, ¿y cómo sabes que no lee? Porque cuando le escucho y veo su manera de entender el mundo, creo que si lees, que ha escogido muy mal los títulos. Entonces, ¿qué le recomendaría que leyera? Sí, las reflexiones de Marco Aurelio. A Santiago Abascal, ¿y qué le recomendarías leer también? Sí, claro, eso para empezar. Y quizá, en el caso de Santiago Abascal, me le doy una novela, que además es de hace pocos años, de Melania Matsuko, que se llama Eres como eres. Y que es la historia de una niña que nace por gestación subrogada en Italia, de una pareja entre dos hombres, y que desgraciadamente muere uno de los padres, que es el que tiene precisamente él registrado el nombre de esta niña. Y a esta criatura se le deja en un limbo que es francamente doloroso, para empezar. Sobre todo para que entienda que hay vidas que son maravillosas y que son diferentes a la suya, y a su caballo, a su barba. Iba a decir que a lo mejor lo ha leído el libro, pero me da que no. No. Creo que no lo ha leído. Vamos, ya te digo que no es más. Este libro, hubo una parte, una facción ultraconservadora en Italia, que pretendió, incluso, en el siglo XXI, prohibir su lectura en los colegios. ¿A Yolanda Díaz qué le regalaría? ¿Qué libro le recomendaría? Si no quiere regalárselo. Sí, yo, no hay cosa más bonita que regalar libros. A Yolanda Díaz yo le regalaría... Sí que siempre esto es una putadilla para... No, porque al final... Porque tiene muchos títulos en la cabeza y no sabe... Claro, y sobre todo que sea una cosa así como medio certera. Sí, increíble. Y que se fuese... La Bascara ha sido certera. A leer, sí, claro. Con Yolanda Díaz... Tenemos tiempo, ¿eh? Hasta aquí no nos cierran... Hasta dentro de tres horas no nos cierran. Mira, quizá Utopía de Tomás Moro. Vale. Es una lectura, hostia, reconfortante. Y creo que estaría bien para una mujer que... Sin saber cómo, pretende cambiar un mundo que la ha cambiado a ella. ¿Y a su jefe? Bueno, el presidente... Cuidado, esta es la recomendación más peligrosa, por ejemplo. No, no, no. El presidente lee mucho y primero le recomendaría que lea mi novela. Bien. Porque además habla de aquella España de los años 40 y 50, que tan dura fue. Pero por esto para que vea que... Pero di él, ¿no? Si te digo que lo hice... Ah, bueno, si te digo que lo hice, pero que la lea para que vea que soy un chico listo. No es por otra cosa, esto es autobombo. Está bien, está bien. Y una vez que haya leído mi novela, a mí hay una historia que me parece fascinante y que, a pesar de que es una lectura a veces ardua, he leído tres veces y es en busca del tiempo perdido. De Proust. Me parece que es fascinante. Bueno, weán, no sé si tiene tanto tiempo para leérselo. Bueno, seguro que encuentra, bueno, yo creo que a tomo por mes le da tiempo y eso. Lee mucho, Feijo, esto lo puedes asegurar. No tengo ninguna duda. Vale, vale. Feijo, es un hombre cultísimo. Feijo, es un hombre además interesado en la cultura. Que eso para mí es el plus respecto a muchos otros que dicen que saben de cultura. ¿Cuáles son tus placeres culpables? Esto, como hombre cultureta, esto se llama los Guilty Pleasers. Eso de ir al teatro sin parar y viajar por Europa, perdóname, viendo danza. Eso no es un Guilty Pleasers. Yo de Guilty Pleasers me refiero a que te gustan las películas de la internet los fines de semana, que te gustan las series turcas, algo así como poco cultivado. Ah, bueno, ya que no hay cosas que sí que sí que… Claro, así de placeres culpables. Esto lo veo. Yo, por ejemplo, no veo series turcas ni veo… No, yo tampoco, tío. Pero me encanta la casa vecina, por ejemplo, si es así como baja cultura. Bueno, Aida. Aida. Aida, todos. Me fascinaba. Sí. Estuvo aquí Second de la Rosa. Carmen Machi es… Dios. Es una actriz infinita. Los Santos ha calificado alguna vez a Nuevas Generaciones como, con el apodo de Nuevas Gayneraciones. Esto se lo dije a Bea Fanjul. Estás al tanto del mote, de las Nuevas Gayneraciones. Pero, ¿hablamos de qué Los Santos? De Federico Sintoro Santos. Ah, vale, perdona. Igual lo he dicho ya en algún momento. No, no, Los Santos. Bien. Ostras, no lo sé. A ver Los Ailos. Sí, supongo. Pero no suelo, no suelo ir preguntando. Está bien. Si pudieras conocer solo a uno de tus autores o tus autoras favoritas. Pero ya, tristemente, Cadáveres… Cédrico García Lorca. Absolutamente enamorado de Cédrico García Lorca a través de sus palabras. Hay textos de Lorca que me sé de memoria. O sea, por supuesto, muchos de sus poemas o Los Amores de Don Perlín. Plín, con Belisa en su jardín, la primera vez que lo leí, me atravesó. Qué pena que en un país como este no hayamos encontrado el cadáver de Cédrico. Bueno, y a este respecto, y aquí sigo, a Emilio Peralvega, catedrático de la Universidad Complutense, y para mí el hombre que más sabe de Cédrico García Lorca, la pregunta es, y es una pregunta, ¿por qué no ha sido posible o por qué quizá alguien ha hecho que sea imposible? Porque a lo mejor la familia decía… Bueno, me parece que son teorías interesantes y que además hoy no deberíamos de rehuir tampoco, porque la historia es historia. Si quieres guardar un secreto, en España lo mejor que debes hacer es publicar un libro. Esto es una mala mía. Bueno, yo creo que si quieres guardar un secreto, lo que tienes que hacer es no contárselo a nadie. Pero a nadie es a nadie. Y, por cierto, hace unas semanas falleció María Teresa Campos, y hay que reivindicar también que la televisión es cultura. Sin duda. Y que sobre todo es entretenimiento. Y me parece que esto es importante, porque la cultura no siempre entretiene, pero tiene un avís que va en esa dirección, y la televisión es, o debe ser siempre, entretenimiento, y a veces también hace cultura. O sea, mira, yo nunca olvidaré, porque tendría 16, 17, 18 años, aquellas mesas que María Teresa Campos montaba en sus programas matutinos de política, y donde descubrí, por ejemplo, a personajes como María Antonia Iglesias, dándose de zarpazos con César Vidal, por ejemplo. A mí aquello me pareció que ya era un lugar en el que a mí, como poco, me gustaría asomarme. Y mira, después de todo, he acabado en la política. Bueno, y acabaste en el, precisamente, acabaste, digo, precisamente para ella, en el, digo, en el territorio. Bueno, estuve acompañando a mi amiga Susana Griso, y también, bueno, de alguna manera, como secretaria nacional de cultura del partido, dándole el pésame a Terelu y a Carmen, que fíjate, me hacían una reflexión que me pareció especialmente dura, y es hasta qué punto a su madre el no tener trabajo, el no poder tener un formato televisivo, le había quitado años de vida. Y esto, como poco, me hace reflexionar, en general, sobre hasta qué punto tenemos que mimar, y de verdad digo que mimar es la palabra, nuestras parcelas privadas. No podemos convertir nuestros puestos de trabajo en el único motor vital, porque entonces estamos perdidos. Don Jaime Miguel de los Santos González es diputado nacional. Así me llaman mimar, es donde estoy muy enfadado. Don Jaime, también te llamas de don, ¿no? Don Jaime Miguel de los Santos González. Don Jaime Miguel de los Santos González es diputado nacional por el Partido Popular y por la provincia de Madrid, con lo cual representa a los madrileños. Y a las madrileñas. A los que incluso no le han votado también. Esa es la obligación de todo buen político. Y a todos los españoles. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Y con Dios. Un placer, eso siempre. Suerte. En la vida y en la política. Igualmente, igualmente. Y ahí intentaremos. Gracias, Jaime. Gracias. 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 Gracias.